Bueno, una pregunta que me hace mucho es ¿Dónde hago más dinero? ¿En bienes y raíces o en stock market? Y eso es algo que vamos a estar respondiendo en este video de hoy donde te vamos a poner un ejemplo de si pones 30 mil dólares, esperas 30 años y vamos a ver cuál te hace más dinero. También vamos a estar hablando de cuál es más complejo, en cuál tienes que invertir más tiempo y en cuál puedes sacar más ventaja. Lo único que yo le pido es que me dé un like, que se suscriba a mi canal de YouTube y que si usted es uno de los que espera hasta el final, yo estoy leyendo todos los comentarios que las personas me ponen en los videos, así que si usted tiene una pregunta, personalmente yo siempre lo voy a estar leyendo. Sin más, vamos a lo que vinimos. ¿Quién hace más dinero? ¿El real estate o el stock market? Póngame usted sus comentarios de qué usted piensa que hace más dinero. Bueno, para este análisis voy a utilizar dos tipos de estadísticas. Uno es una calculadora de inversiones, donde si pongo 30 mil dólares, bueno, vamos a ver cuál es lo que va a pasar. Y en la otra voy a utilizar la data que tiene el FRED, que es una de las datas más veredicticas que tienen los Estados Unidos y es sobre el precio promedio que han tenido las casas vendidas en los Estados Unidos desde 1963. Y bueno, vamos a ver cuánto ha subido. Para eso yo hice una estadística y les voy a estar enseñando los números que yo descargué. Es decir, descargué todo el incremento de ese precio y cuánto ha estado incrementándose el valor cada 20 años. Y bueno, ahí les voy a traer las conclusiones. Vamos a empezar por qué pasaría si usted pone 30 mil dólares en el SP500. El SP500 es donde están las 500 compañías más grandes que tienen los Estados Unidos. Históricamente, en los últimos, vamos a decir, desde el 2002 al 2022, esto es lo que ha pasado. Según Google, dice que el SP500 es un índice del mercado de valores de Estados Unidos que incluye a las 500 empresas líderes. Desde 1927 hasta el 2020, el SP500 ha tenido una rentabilidad anualizada del 8.26%. En los últimos 20 años, del 2002 al 2022, la rentabilidad media anualizada del SP500 es de 8.14%. Es decir, desde que se hizo el SP500 en 1927 hasta el 8.26%. Por eso yo voy a poner que el 8% aproximadamente es lo que usted estaría ganando si invirtiera en el SP500. Ahora, si usted va a comprarse una casa de 300 mil con un 7%, que es como está en estos momentos aproximadamente, vamos a decir que usted va a poner 30 mil dólares, lo voy a distribuir de la siguiente manera, 20 mil dólares de down payment y 3% de costo de cierre harían alrededor de 29 mil. La realidad, mi gente, es que si usted compra una casa como primer comprador, usted no tendría que poner esos 30 mil. Si usted pusiera el porciento, que lo que pide un FHA sería un 3.5%, entonces usted estaría comprando una casa con menos de 20 mil dólares. Es decir, que para iniciar, para comprarse una casa, pues usted entraría con menos de 30 mil dólares para comprarse una casa y en dependencia del estado donde esté, pues puede ser que encuentre la mejor casa o una casa más malita por el rango de los 300 mil. Pero bueno, para poner esto peras con peras y manzanas con manzanas, vamos a decir que invertiste 30 mil dólares en comprar una casa y vendiste 30 mil dólares en SP500. Bueno, esta calculadora de inversión dice que si tú pones 30 mil dólares al 8%, que fue lo que más o menos estábamos hablando, al final de los 30 años íbamos a tener 328 mil dólares. Nada más, ¿verdad? Es un buen retiro, pues solamente tuviste que invertir 30 mil. No estamos poniendo que usted le está adicionando nada más. Por ahí te voy a dejar esta calculadora por si te hace falta para que la puedas utilizar y puedas analizar tu propio caso. Ahora vamos a ver las estadísticas que yo saqué de este fret, donde si usted puede ver la presida de la casa, desde 1963 hasta el 2023, hasta el último mes del 2023, las casas siempre han estado subiendo. Inclusive aquí en el 2007-2008 fue cuando bajó más en todos los Estados Unidos. Ya en este momento está casi que al doble, con toda la bajada que ha habido en los últimos dos años. Pero está casi que al doble de lo que usted hubiese comprado una casa en el pico del 2007, cuando estaban más caras las casas. Ahora, si usted viene aquí a esta data, dice Download en Excel, y eso exactamente fue lo que hice yo acá. Bajé toda esta información. Lo cual me dice que cuando calculé cuántas veces incrementa el valor de su casa en 20 años, me da, ve, en algunos años ha estado 4.2 veces el valor de la casa. Y así ha estado en todos lados, inclusive en el momento más malo que ha sido en el 2008-2009, 1.8. Estaríamos hablando que si 20 años para atrás del 2008 sería el 2088. Y si estuviera comprar una casa en el 2088 y hubiera vendido en el 2008, usted estuviera ganando dos veces por lo que compró la propiedad. Y si fuera en el 2009 y 2010, pues entonces fuera 1.8, donde fuera el menor rango que lo hubiera podido sacar. Es decir, le hubiera sacado 1.8. Mucho más de lo que lo compraste, ¿no? Si vemos acá, usted hubiera comprado una casa en 87.425 y si la hubiera vendido en el 2008, pues la hubiera vendido en 117.325. Pero si hace un promedio general, es decir que en toda la historia que tiene la data, dice que usted haría 2.85 veces el precio de lo que compró, es decir, casi 3 veces lo que compraste. Para que ustedes tengan una idea, lo que yo estoy diciendo 3 veces, casi 3 veces, es decir, que si usted compró una casa de 300.000, 3 veces sería casi 900.000 dólares. Y eso es lo que tú te llevarías para atrás. Versus que tú solamente aquí pusiste 30.000 dólares o menos y eso es lo que te llevarías para atrás. Comprando una propiedad, si sigue las estadísticas que hemos visto. O sea, si tú comparas 900.000 con 300.000, prácticamente estarías ganando dos veces más. Ahora, pero esto no se queda ahí. Vamos a ver algunas otras cosas. Ya vimos que el incremento con el valor del tiempo es una ventaja que el real estate es mucho mejor. Te va a dar más dinero con el tiempo que el stock market. Ahora vamos a hablar de cuánto es el cash flow que tú vas a tener. Cuando hablas del cash flow, es lo que se llama el flujo de caja. Lo vas a ver en las inversiones como dividendos. Hay algunas compañías que te pagan dividendos de sus ganancias y eso es lo que tú vas recibiendo cada mes. Cuando lo ves en el real estate, es el cash flow que recibes o lo que renta la propiedad. Bueno, te voy a poner un ejemplo de algo que encontré online. Dice que si en stock tú invertirías en Vanguard Funds de 50.000 dólares, recibías el 1.3% de dividendo. Lo cual haría un pass income de 54 dólares al mes. Sin embargo, si tú tienes una propiedad de 200.000 con 3% de interés por 30 años, pues una renta de 1.200 al morgue sería 843, lo que recibirías un ingreso pasivo de 357. Por esa parte, aunque esto puede variar mucho, pero normalmente siempre vas a estar recibiendo más dinero como cash flow en bienes y raíces que en stock market. Otra ventaja que tienen los bienes y raíces que no la tienen los stock market es la depreciación. Sí, cuando usted hace sus taxes, usted puede depreciar las propiedades y aparte de depreciar puede hacer algo que se llama cost segregation, que eso te va a acelerar mucho más la depreciación de una propiedad, lo cual te va a permitir gastar menos en taxes. Así que por esa parte también tiene otro punto ganador bienes y raíces. Otra de las ventajas que tiene bienes y raíces es que puedes refinanciar. Es decir, que cuando pasan una cierta cantidad de tiempo, si vale la pena o no refinanciar. Para eso tengo bastantes videos sobre cómo refinanciar. Te dejo abajo en la descripción la calculadora que te va a decir cuándo es el mejor momento para refinanciar y si vale la pena refinanciar tu propiedad o no. Pero cuando usted refinancea, usted pudiera sacarle dinero a su casa mediante un cash out. También puedes hacerlo mediante un HILOC. Pero cuando eso pasa, vamos a decir que por lo general cuando pasan 5 años tu casa subió de precio. Le saca 65.000 dólares, eso es lo que utiliza para el down payment para la segunda casa. Y espera 25 o 30 años y vas a tener un millón de dólares en propiedad. Y esa operación la puedes repetir y repetir muchas más veces. Cada vez que pasan 5 años, las propiedades siempre van a estar subiendo de precio. Eso es lo que ha pasado en la historia de los últimos 50 o 60 años. Así que no creo que vaya a ser ahora la excepción cuando más dinero sea en precio en Estados Unidos que nunca. Bueno, un punto si hay que darle al stock market. Es mucho más fácil de aprender y mucho menos complicado, menos estresante. Si es que no estás en el día a día tratando de vender y comprarlo. Lo cual quizás yo no lo recomiendo porque es lo mismo que estar en el casino. Pero si usted es experto o asesorado por alguien que sea experto y eso lo toma como una carrera. Pues bueno, no te puedo decir al respecto. No lo he hecho, pero yo diría que tiene un poco más de riesgo que invertir en bienes y raíces. Es por eso, mi gente, que yo invierto en bienes y raíces. Eso es lo que me hizo millonario a mí desde que vine a este país. Eso es lo que hace la mayoría de los millonarios. Que el 1% de la población mundial, tanto rico, no puede estar equivocado. Aunque siempre es bueno diversificar un poco. Definitivamente va usted a invertir mucho mejor su dinero si invierte en bienes y raíces que en stock market. Y estamos hablando de inversión, no solamente de comprar su casa, donde también puede rentarla con un estudio y que alguien más le ayude a pagar su casa. Sino de invertir, comprar muchas más propiedades y que otras personas le paguen esas propiedades y usted pueda hacer todas estas cosas que acabamos de decir. Ahora sí, me gustaría que usted me dijera cuál es su experiencia en el stock market y cuál es su experiencia en bienes y raíces. Para que las personas que lean sus comentarios puedan darse cuenta, a ver si piensa usted igual que yo o no. Bueno, ahora sí llegamos hasta el final de este video. Ahora voy a estar leyendo los comentarios de otros videos que usted o otras personas han estado comentando. Bueno, aquí tengo un comentario de Leimer Carlos, medio tocado. Dice, hola Juan Carlos, creo que como dice sería tema para un buen video el cambio del pago mensual de un apartamento por los gastos de la asociación. Como la asociación, ventaja y desventaja de compras de condos, apartamentos para empezar. Tengo dudas con qué empezar. Muchas gracias de antemano. Le doy un like, un corazón. Carlos, buena pregunta. Y aquí yo me imagino que lo que Carlos está preguntando, bueno, esto sería una buena inversión, un apartamento, porque tiene cosas como asociación. Carlos, esta es mi opinión. En mi caso personal, yo no tengo apartamentos de rentas, pero te puedo explicar que hay personas que tiene que haber tu caso. A lo mejor tú no puedes calificar para una casa muy grande. No sé tu caso específicamente. Tú no llaman y te puedo ayudar. Pero si fuese ese el caso, es mejor comprar un apartamento que no comprar nada, ¿verdad? Pero si yo tuviera la oportunidad de decir un apartamento versus una casa, entonces yo me iría por la casa. A la casa la puedo hacer un estudio y ya serían como dos apartamentos. El estudio se puede rentar en 1,200. La casa se puede rentar en 2,500. Y eso te haría mucho más dinero. Ahora, sí, como lo mencionas, los apartamentos tienen asociación. La asociación es un número que tienes que sumar a la ecuación de cuánto es que vas a poder rentar ese apartamento y cuánto es lo que estás pagando tú al banco. Vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a decir que tu pago al banco sería de 1,500 más 100 de asociación. Tendrías que pagar 1,600. Pues entonces tendrías que considerar que deberías sacarle alrededor de 100 o 200 dólares mínimo para cualquier gasto o rotura que tengas, que siempre vas a tener arreglos que vas a tener que hacer. Más toda la inversión inicial que seguro que vas a tener que hacer reparaciones y todo. Yo siempre digo que es mejor que aunque pierdas en el día a día, vas a ir ganando con el tiempo porque alguien más después va a estar pagándote esa renta. Es decir, digo que aunque pierdas, es decir, que si te cuesta 1,600 y nada más que estás sacando 100 dólares, 1,700. No se puede contar solo la ganancia que le estás haciendo lo que se llama el cash flow. Como viste en este video, no solamente vas a estar ganando en el cash flow, sino con el tiempo, lo que vas a estar sacándole dinero con el tiempo. Más la depreciación cuando haces los taxes, que es un dinero que también tienes que estar contando como ganancia cuando inviertes en bienes y raíces. Por ahora, bueno, te voy a dejar nuestro número acá en los comentarios para si quieres llamarnos y ver tu caso. Pues con gusto se vamos a ayudar y encaminar todos los detalles, todas las dudas que tengas. Bueno, aquí tengo un comentario de Alicia Moreno. Dice, saludo, disculpe, si se gana más de lo que dice la tabla de 61 mil dólares al año por dos personas, ya no califica para los programas de primer comprador. Gracias. Muy buena pregunta, Alicia. Hay varios programas para primeros compradores. El que yo puse y estuve explicando, pues tiene la restricción de ese ingreso. Muchos de ellos sí lo tienen, para serte honestos, pero ya habría que ver cuál programa de ayuda se pudiera ajustar a su caso. La idea sería que nos llamara y nosotros poderte ayudar. Pero bueno, ese específicamente sí. Si gana entre dos personas más de 61 mil dólares al año, pues entonces no pudiera calificar. Pero bueno, también ese tiene su truco. Si tú tienes tres personas que van para la próxima casa y si en esas tres personas, vamos a decir que tu hijo todavía no tiene ingreso, entonces sería usted y su esposo, pudiéramos entonces contar tres personas cuál sería el ingreso de tres personas. Un dato que a tener en cuenta, pero por eso es que lo mejor es que nos llame para nosotros decirle qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacerse para beneficio de usted. ¿Cuál programa sería el mejor para usted? Aquí tengo otro comentario de Clevis y dice, hola, una gran pregunta. Si donde siempre has vivido o nunca has comprado por ser más caro, dígase California, New York, por ejemplo, y has comprado en otro estado, ¿calificas para alguno de estos programas o no? Buena pregunta. La respuesta a eso es bien fácil. Lo que se considera en Estados Unidos para primer comprador es que no hayas estado en el título de una propiedad por los últimos tres años. No importa en qué lugar, pero si usted, donde quiera que esté, está en este momento en el título de una propiedad, en los últimos tres años, usted no calificaría para los programas de ayuda para el primer comprador. Es decir, lo que te va a dar el down payment. Vamos a decir que usted vive en Las Vegas, pero se compró una casa en California o en Florida y ahora sigue viviendo en Las Vegas y quiere comprarse una casa en Las Vegas. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a vivir en Las Vegas en estos momentos. Usted pudiera clasificar como un propietario que va a ocupar la propiedad y eso pudiera comprar hasta con el 5% y quizás en ocasiones con menos. Ya tengo videos por ahí que te he enseñado sobre cómo comprar tu segunda casa con el 5% de down payment. Pero sí, si ya tienes una propiedad en tu nombre, no calificarías para primer comprador. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy redactor ingeniero aquí en Las Vegas. Hay muchos comentarios. Voy a tener que compartirlo con el próximo video. Pero muchísimas gracias por sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Así que si está interesado en comprar o vender, así sea aquí en Las Vegas o en cualquier otro estado, llámenos porque le podemos recomendar un Real Estate en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chao.